Bienvenidos a esta emisión de Con la Luz. Hoy nos acompaña el abogado constitucionalista Ali Dañez, además forma parte de la directiva de Acceso a la Justicia, que es una organización que se encarga de hacer monitoreo sobre el sistema judicial, derechos humanos y el acceso a la justicia en Venezuela. Le agradecemos, doctor, que esté con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. En los últimos días, el libro de la oposición, Juan Guaidó, ha sido blanco de acciones que buscan anularlo políticamente. La primera fue el anuncio que hizo Elvis Amoroso de inhabilitación política por 15 años. Usted ya adelantaba que esta acción no procede y que además, en ese momento, consideraba que viole incluso la Convención Americana de Derechos Humanos. Con el comentario es un poco... Sí, en el caso de la inhabilitación es uno de los casos más burdos de aplicación de las leyes venezolanas de una manera arbitraria porque la Convención Americana establece específicamente que las inhabilitaciones políticas solo pueden ocurrir mediante un juicio penal, es decir, por condena penal, a través de un juicio. Eso obviamente, en el caso del Contralor, que es un funcionario administrativo, no puede ocurrir. Esa interpretación de la Convención Americana, a pesar de que hay un texto expreso, fue ratificado por la Corte Interamericana en el año 2011 una sentencia del caso Leopoldo López, que también fue sujeto a este tipo de medidas, donde se señaló que ese tipo de sentencias violaban los derechos humanos y en el caso particular de Venezuela, además, la Constitución que establece además que los derechos políticos no pueden ser suspendidos sino también por sentencia de un tribunal. Entonces, no es un tema solo de la Convención, sino también de la propia Constitución. Y en este caso, hay que ver el video del Contralor, nombrado además por la Asamblea Nacional Constituyente, que ya sabemos que es ilegítima, donde él lo dice expresamente, que él presume que Juan Guaidó recibió dinero. Entonces, ¿cómo vas a condenar a alguien en base a una presunción cuando, de acuerdo al más elemental derecho penal, existe una cosa que se llama la presunción de inocencia, que tiene que ser anulada con pruebas, no con presunciones? Es decir, una presunción no anula una presunción. Una prueba sí anula una presunción. En este caso, que el Contralor diga, es que presumimos sin ninguna prueba de que esta persona ha recibido dinero de gobiernos extranjeros, ya dice todo sobre, de verdad, la poca calidad, la inexistencia de garantías y las violaciones y además el sesgo político y el actuar de este señor como un comisionado político del gobierno tratando de sancionar conductas que ni siquiera puede probar. ¿Cuál es el efecto que pueda tener este allanamiento de inmunidad, esta acción que tomó la constituyente? Sí, bueno, lo primero, lo básico que hay que decir es que la asamblea, yo les pido que independientemente del partido político en el cual nuestros oyentes militen, vean la constitución, no me crean a mí, busquen la constitución y vean los dos artículos donde se habla de la constituyente y por favor les pido en qué parte de esos artículos se dice que la asamblea nacional constituyente puede usurpar los poderes de otro poder, ya no digo de la asamblea nacional, de cualquier otro poder, no lo dice, la asamblea nacional constituyente de acuerdo a lo que dice la propia constitución, está solo hecha para hacer una nueva constitución y además, bueno, en este caso, adicionalmente esta asamblea es ilegítima porque fue hecha en fraude a la ley, violando para no entrar en todos los demás abritariedades que se cometieron en la elección de esa asamblea nacional constituyente, les recuerdo que se violó el principio de una persona un voto, como saben, para elegir la asamblea nacional constituyente, usted puede tener un voto y yo puede tener hasta tres votos, es decir, yo podía valer el triple del peso suyo o, como pasó en el caso del estado Falcón, que elegía más constituyentes que el estado Zulia teniendo muchísima menos población, entonces es fraude, es evidente, no había proporcionalidad y efectivamente por eso la oposición no participó en esa elección, no porque iba a perder sino porque estaba hecha para que perdiera, que es otra cosa. Entonces, un órgano elegido así no es un órgano legítimo y en consecuencia cualquier decisión que haya tomado, como en este caso, el allanamiento de la inmunidad del presidente de la asamblea nacional y ahora presidente encargado, Juan Coidó, no tiene ningún efecto. En todos los otros casos donde a diputados se le ha allanado la inmunidad, que son cinco casos, cuatro de la oposición y uno de pro gubernamental, que es el caso de Germán Ferrer, el esposo de la antigua fiscal, hubo órdenes de detención. Y aquí, misteriosamente, eso está perdido. O sea, es decir, se han hecho todos los pasos que ocurrieron en los casos anteriores, pero el primer paso que ocurrió por ejemplo en el caso de Requesen y en el caso de otros diputados como Gilbert Caro, que fue el primero detenero y después fue que apareció la sentencia, en este caso esa decisión de órdenes de detención no aparece. Lo cual demuestra que este gobierno que pretende aparecer, como que tiene todo el poder y que está descontrolado y que puede hacer lo que le parezca con toda la arbitrariedad del caso, en realidad no está tan fuerte porque no se atreve a tomar la decisión que en los otros cinco que estoy señalando no temblaron en decidir ni por un momento. En caso hipotético de que decidan apresar a Juan Coidó, ¿en qué delito incurrirían los funcionarios que violen su inmunidad parlamentaria? Delito de abuso de poder y además en este caso la detención arbitraria, que en el contexto de Venezuela donde estas detenciones siguen un patrón, porque como ya he dicho de ocurrir esta orden de detención que como le digo misteriosamente no aparece, ya con los otros cinco casos usted puede hablar de que existe un patrón y al existir un patrón entramos dentro de lo que el artículo 7 del Estatuto de Roma considera delitos de lesa humanidad, que piden, que exigen que para que un delito de tal naturaleza sea calificado como tal, que exista un ataque generalizado y sistemático. Y lo generalizado y sistemático en el caso venezolano, con estas detenciones que vienen realizando de manera arbitraria, vendría entonces a representar un delito de lesa humanidad justamente porque existe un patrón que marca una generalidad de casos donde es aplicable. Entonces como ves, este tema de la detención arbitraria ya trasciende a una detención arbitraria simple y se convertiría en una detención arbitraria de otro nivel, de muchísimo más repercusión, porque se uniría a otros muchos casos donde el gobierno ha actuado totalmente de espalda de la ley y ratificando que no estamos en un estado de derecho, sino en un estado de hecho lamentablemente. La actuación de civiles armados es a lo que ha estado preocupando porque se ha evidenciado el comportamiento de estos grupos contra manifestantes, incluso se registraron varios heridos en avenidas fuerzas armadas en una manifestación reciente. La Asamblea Nacional aprobó un acuerdo que los califica como terroristas y quería que usted me comentara un poco cuáles son los efectos que pueda tener este acuerdo y la opinión que tiene acceso a la justicia con respecto a la actuación de estos grupos armados. Bueno, estos grupos armados paramilitares a nosotros nos tienen sumamente preocupados porque uno pensaría que el gobierno nacional, teniendo el control como tiene de las fuerzas armadas, de la policía y del poder judicial, ¿por qué utiliza estos órganos para reprimir? Y para mí la respuesta, además de que a lo mejor no considera que tiene el control de la fuerza armada que dice tener, adicionalmente lo que pretende es amedrentar. Es decir, yo te reprimo no con los órganos regulares, sino con el órgano más irregular que tengo para hacerte ver que la arbitrariedad está conmigo y yo puedo hacer con la población civil lo que a mí me parezca. Y de esta manera atemorizar a la persona, decir, no, esta gente no tiene ningún escrúpulo, no tiene ningún límite y si yo me meto con ellos, pues me ayude muy mal. Entonces, aquí realmente estos colectivos, mal llamados colectivos que en realidad son organismos paramilitares, están para mí sembrando el terror, sembrando el miedo y están convirtiéndose ya en grupos de exterminio, grupos de represión, comandos de la muerte que nos preocupan muchísimo su actuación porque están completamente en margen de la ley y sobre todo yo le pido a los otros oyentes que algún día nos digan las autoridades cuál es la normativa de la constitución o de cualquier otra ley que dice que esas personas están habilitadas para combatir el orden público o establecer el orden público. Es decir, no la hay esa norma. Allí nos damos cuenta el estado de barbarie en el que nos encontramos, donde unos civiles, porque el ejecutivo se lo ordena, actúan como si fueran policías sin serlo. Mayor demostración de que estamos en un estado de hecho imposible. Es muy delicado lo que se está pidiendo porque una cosa es que un grupo sea terrorista, caso por ejemplo de ISIS en Irak o en Siria, y otra cosa es que un organismo paramilitar que actúa por órdenes del gobierno, como es el caso de los colectivos, actúa como órganos terroristas porque esto puede tener implicaciones muy graves para el país. Porque si Venezuela, una cosa es que ese grupo se ha calificado como terrorista y otra cosa es que el país se ha calificado como terrorista porque eso puede tener implicaciones en el sistema financiero internacional, como por ejemplo la imposibilidad absoluta de hacer cualquier transacción financiera, sea para fines médicos, sea para fines humanitarios o para cualquier fin. El caso que queremos poner aquí es el caso de Irán. Por ejemplo, Irán ha tenido unas medidas calificadas como estado terrorista y el sistema financiero internacional está bloqueado para Irán. Entonces, eso implica que nadie puede mandar a comprar un antibiótico, usted no lo puede comprar porque el destino final es Irán. Y esto para nosotros que estamos en la situación que estamos, por eso es que calificar a este grupo terrorista podría traer como consecuencia que el país también fuera calificado. Y esa frontera, esa línea gris es muy delicada y no debemos dar pie para que Venezuela sea calificada como estado terrorista por las consecuencias que esto puede tener para la población civil, que es lo que nos interesa, los enfermos y las personas que necesitan ayuda en estos momentos. ¿Cuál es la interpretación que usted como abogado constitucionalista le da al 187? Sí, bueno, aquí justamente estamos en un terreno que es muy delicado, muy polémico, como está señalando. Y efectivamente, pues una misión militar, por naturaleza, es una misión de tipo técnico, de tipo académico, de ayuda técnica. Entonces, vamos a poner un caso concreto, el caso Colombia. En el caso Colombia, donde hubo una guerra civil hasta hace muy poco, las fuerzas norteamericanas efectivamente dieron un apoyo técnico y de tipo estratégico a la misión, al gobierno colombiano, al ejército colombiano, pero nunca entró en combate. Es decir, quienes entraron en combate fueron las fuerzas colombianas. Entonces, eso es una misión, una misión es de respaldo, de apoyo, no entra en el terreno. Entonces, aquí se ha querido dar una interpretación al número 11, al artículo 187, diciendo que eso sí podría implicar una misión donde fuerzas armadas pueden entrar a Venezuela y combatir. Entonces, yo creo que a mí me parece excesivo, y antes que me caiga encima, porque yo sé que esto ha sido utilizado para decir, bueno, entonces pueden venir y tal. Hay otros elementos de derecho internacional que permitirían una acción internacional del uso de la fuerza. Y ese instrumento es el famosísimo R2P, la responsabilidad de proteger. Lo que no es más que el uso de la fuerza a través de los mecanismos internacionales. Es decir, el R2P, la responsabilidad de proteger, permite que con la autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se desplieguen fuerzas en países donde hay violaciones masivas de derechos humanos, limpieza étnica, crímenes de guerra y otros. Genocidio. Entonces, estamos, ese supuesto, en el caso de Venezuela, donde hay crímenes de lesa humanidad, podría ocurrir. Y para los que entonces me van a decir, ajá, pero es que el Consejo de Seguridad está impedido porque está China y Rusia. Bueno, yo les digo, bueno, memoria. Ustedes recuerdan un señor que se llama Gaddafi, se llamaba Gaddafi. Bueno, ese señor era el líder del tercer mundo, el líder de los no alineados, amiguísimo de los rusos, amiguísimo de los chinos, con vinculaciones ideológicas con este gobierno y con todos los gobiernos de izquierda del mundo. Bueno, después de muchas negociaciones, de muchísimo esfuerzo, de mucho trabajo y de meses de trabajo, el Consejo de Seguridad finalmente llegó a un acuerdo y permitió una acción militar de la OTAN en Libia. La gente no se acuerda de eso. Y esa decisión del Consejo de Seguridad se tomó con el voto salvado, con la abstención, es decir, con el no veto de China y de Rusia. Como le digo, amigos de este señor. Entonces, si eso ocurrió en el gobierno arbitrario, salvaje y de verdad grosero del señor Gaddafi, por qué en otros casos no puede ocurrir una resolución del Consejo de Seguridad. Lo que pasa es que tenemos que entender que estos mecanismos son, efectivamente son lentos, no son rápidos. Las negociaciones diplomáticas llevan su momento y tenemos, por eso es que yo entiendo que, por ejemplo, ahorita que Estados Unidos es miembro del Consejo, presidente del Consejo durante este mes, va a insistir y de hecho ya hoy convocó una reunión la semana que viene. Entonces, como le digo, yo no descartaría, al día de hoy no descartaría que el Consejo de Seguridad llegue a un acuerdo, pero eso va a tomar su tiempo porque efectivamente la situación venezolana no va para mejor, va para mejor y lo estamos padeciendo lo que vivimos aquí. Quisiera hablar un poco sobre este tema de la presencia militar extranjera en el país. ¿Qué interpretación le da usted a esta acción que se tomó de forma unilateral desde el poder ejecutivo, bueno, desde el régimen de Nicolás Maduro? La palabra unilateral es clave ahí, porque aun cuando tienen este fantoche que es la Asamblea Nacional Constituyente, ni siquiera han hecho ese paso, digamos, formal, de decir, bueno, dado que la Asamblea Nacional está en desacato, este supuesto desacato, bueno, que sea la Asamblea Nacional Constituyente la que apruebe la ayuda rusa, ¿no? Pero como justamente esta gente está tan de espaldas al derecho y el derecho para ello no existe y es una simple tinta manchada en un papel, ni siquiera han hecho esta maroma que sería, bueno, que la Asamblea Nacional Constituyente apruebe la ayuda militar rusa, sino que de una vez a... Entonces ahí uno se da cuenta cómo efectivamente en este país al final no hay derecho y es lo que tenemos un Estado totalmente arbitrario que va a las vías de, de hecho, como efectivamente ocurre con este tema de la ayuda rusa, que no es poca cosa tener aquí armamento y un contingente militar ruso, este, unido al que ya supuestamente ya existe para el caso cubano. Entonces el tema es, se habla tanto de sacar las manos de Venezuela, de esta famosa campaña hand off Venezuela, este, respecto a los norteamericanos, pero cuando hablamos de la ayuda rusa y la ayuda cubana, eso sí no es imperialismo y no, les recuerdo que el imperio más grande del siglo XX fue el imperio ruso. Entonces no es poca cosa. ¿Qué acciones puede tomar la Asamblea Nacional frente a esta violación del artículo 187? Sí, entonces, bueno, evidentemente ahí se está utilizando una vía de hecho una vez más y en este caso hay una violación de la soberanía nacional. Entonces volvemos a lo mismo, se acusa Juan Cuidó de vender la soberanía nacional cuando en realidad esa soberanía ya ha sido vendida al imperio ruso y al Estado chino. Entonces, en este caso, obviamente, al permitir la entrada de tropas rusas a Venezuela, se está violando la soberanía nacional, que no es poca cosa. Estamos hablando de la integridad territorial de Venezuela. Nada más y nada menos. ¿Pero la Asamblea Nacional, por ejemplo, pudiera llamar al embajador ruso para que brinda una especie de cuenta para entender cuál es la misión, cuál es el objetivo de la misión de este continente militar aquí en el país y cuánto tiempo va a gastar? Lo podría hacer y podría pedir, pero los términos, por ejemplo, de estos acuerdos militares que nadie conoce, ver cuánta deuda generan estos acuerdos, porque eso es otra cosa. Nadie sabe cuál es la deuda con estos armamentos que se están comprando, que está contrayendo el país. Y la pregunta es, ¿Venezuela en estos momentos está para contraer deuda de armas en estos momentos? Es decir, este es el momento en que Venezuela, en vez de armas, no deberíamos estar comprando medicinas, no deberíamos estar comprando equipos eléctricos, no deberíamos estar buscando otros elementos que valien a comida, por ejemplo, en vez de estar comprando armamentos rusos. Entonces, ni siquiera ellos no se dan cuenta. Y la opacidad que tiene este gobierno que firma estos acuerdos no dice cuánto genera esto de deuda para el país y además ingresa ayuda militar y tropas en Venezuela sin que eso tenga ningún control y sin rendir cuentas por ello. Entonces, ¿de quién es el imperialismo? Me gustaría abordar el tema de la Corte Penal Internacional. Porque muchas personas se preguntan cuál es el estatus del proceso que se inició en esa instancia. Se presentaron más pruebas ante la organización de Estados Americanos, videos incluso de tortura en calabozos de la DGCIN, en prisiones actualmente acá en el país. También la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, adelantó la presentación de un informe, según la investigación o la información que recibió el equipo técnico que estuvo acá en Venezuela. ¿Cuál es el estatus de ese proceso y cómo es el proceso de sí? Porque también hay mucha gente que siente incertidumbre por los lapsos de tiempo que pueden demorarse. Sí. La Corte Penal, lamentablemente, ahí yo me uno al clamor no mío, mundial. No ha sido precisamente una instancia muy rápida. Por ejemplo, en el caso de Colombia, la averiguación preliminar que se ha hecho por el caso de Colombia ha durado 14 años y no ha terminado en nada todavía. Ha habido otros casos que ha sido muy rápido. Volvemos al amigo Gaddafi, el amigo que el señor Gaddafi. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ordenó un juicio en el caso de Libio y la primera imputación fue precisamente Gaddafi al mes de ordenada la apertura de la investigación. Es decir, fue una cosa rapidísima. Lo que pasa es que ese juicio terminó obviamente porque el señor Gaddafi falleció. Pero ahí vemos un caso donde justicia rápida. Pero lamentablemente no es la regla. La regla es que los juicios tardan mucho, demasiado para nuestro gusto. Pero lo cierto es que la averiguación preliminar fue abierta para un periodo determinado que fue de los hechos de abril a agosto del año 2017. Pero ahí hubo buenas noticias porque entonces siete países más Canadá del grupo de Lima remitieron el caso de la Corte Penal Internacional del caso venezolano y ahí entonces hubo dos insumos importantes que fue el informe que hicieron los expertos del panel de expertos de la OEA y que es un documento que algún día será obligatoria lectura para cualquier estudiante de bachillerato porque es una lectura muy dolorosa y que dice mucho de lo que es la naturaleza de este régimen. Y además está el segundo informe que es el informe del alto comisionado que es el anterior antes de la Michelle Bachelet donde se narran todas las atrocidades que se cometieron en el año 2017 y el año 2018. Ahí nos damos cuenta cómo estos documentos no son papel mojado ni son cosas para guardar en una gaveta sino que son insumos para casos penales. Entonces ahí lamentablemente esas instancias no van con la rapidez que uno quiera pero el proceso va y continúa y esperamos que en la brevedad se pueda cerrar ese caso y se puedan abrir juicios porque ahí recordemos que a diferencia de la Corte Interamericana donde se condena al Estado en la Corte Penal hay que señalar personas, individuos y eso requiere un trabajo un poquito más detallado porque tú tienes que señalar el culpable de la tortura, el culpable de la arbitrariedad, el culpable de la detención arbitraria, por ejemplo la desaparición forzosa y entonces eso requiere una investigación mayor pero eso está ocurriendo, eso está pasando y estos informes que señalan esto, por ejemplo en el caso del panel experto señala esto fue, esta tortura ocurrió en este destacamento de esta entidad militar y el comandante de esa entidad militar era esta persona. Entonces claro con esos datos se pueden construir casos que pueden terminar con condena. Lo que pasa es que lamentablemente sí es verdad, esa justicia lamentablemente no es muy rápida, pero yo sí tengo fe en que se abran juicios y los culpables sean finalmente condenados. En acceso a la justicia han podido establecer patrones de accionar por ejemplo de la FAE que ha ocurrido denuncias reiteradas, incluso Michelle Bachelet alertó que probablemente se fingía un enfrentamiento para de alguna manera simular que estas personas se enfrentaron y por eso murieron. Así es y no solamente Michelle Bachelet, ya hay varios informes incluyendo el de el anterior comisionado señalando esta situación que se estaban utilizando las FAES que son un organismo digamos de dudosa legalidad para reprimir y además tomando unas atribuciones que no tiene como por ejemplo tomar preso a personas de manera colectiva sin ninguna distinción y sin que se hayan cometido ningún delito sino que van a un sitio, meten preso a todas las personas ahí y como hemos visto en algunos videos incluso rompiendo rejas en sitios que simplemente lo único que estaban haciendo era cacerolear. Entonces esto ya la comunidad internacional lo sabe, el caso de Michelle Bachelet lo pone como un supuesto pero además está alertando de que Venezuela el estado está utilizando las FAES para meter miedo, para decir no tengo temor de ir a tu casa romperte la puerta y entrar a tu casa aunque tú no hayas hecho nada o lo que estés haciendo simplemente cacerolear porque cacerolear no es un delito. Entonces volvemos una vez más, estemos en un estado donde el gobierno lo que necesita es terror para mantenerse. Un gobierno que necesita terror para mantenerse no es un gobierno tan fuerte como cree porque si no, no necesitaría el terror. Doctor, muchas gracias por acompañarnos en el episodio de Colaluz. Hasta la próxima.